Música Bueno... Vamos a hablar con algunas partitas de Pepe... ...level bajo. ...música El total de la cosmo... No, no, no. ... Bueno, acá creo que me ha ganado Tena, por eso no usa Tena, usa Kano. Creo que uno de los equipos que... ...que más me ha rendido por ahora con Kamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo B termino! ¡Pero hacer lo que intenta! Ahí lo que se puede ver es que cuando el Alon se transforma de humano a... ... pierde las marcas de los sellos que le había puesto el otro Camus. Como que lo resetea. Cuando gana el espíritu, por así decirlo. Me aguarda energía para tratar de meter el Coffin, pero... El Camus me sea. Y eso tiene como 150% de Tattoo Hit. Me sea el Coffin. El Alon tenía dos copos nada más, entonces no se congela. Acá por suerte sobrevive el Athena. Acá si mete una buena Frosty al Camus. Yishin, Khorin. ¡Mio! ¡GOLD SAINT! ¡GOLDE SAINT! Muere el Athena y voy a ganar el Camus. Acá está medio complicada, pero bueno. Una vez que ya el Camus te metió las unidades ahí adentro. El único peligroso acá era Thanatos, en realidad. Así que matando al Thanatos. Los demás deberían quedarse ahí en ataúd del resto de la partida. Y que el Kanon los vaya a matar. Acá por las dos matamos al Alon. Que es el que más resistencia tiene. Por las dos queríamos hacer un Coff en Camus. No es difícil, pero puede pasar. Nos vamos a honrar. Ahí está. El Camus. No es difícil de ocurrir con el Camus. Acá está. El Camus. Está el Camus. Ni deje de la persona. Está Three. Vamos a hablar. Mirror también, muy parecido. Los dos pensamos que el otro día jugamos a Arkamos y empezamos a ganar la misma estrada. ¿Qué? 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 Acá yo traigo un poco más de daño porque no traigo Huni y traigo el toro. Entonces a mí me beneficio un poco más a pesar de que yo no tengo a Saori. Una vez, me traigo mucho más de daño. Nos tocamos el Sustain. ¿Qué? 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 Ya. ¿Qué? 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 No. porque duelen un poco mas los counters no mato la camadura este es mi error tambien nada mas que yo con Athena SS y el con Kani pero mas o menos lo mismo para que se la resuelve no... ¿por qué algo malo? ¡Gracias! Aca siempre mueren los Thanatos, en estos merdles siempre pasa lo mismo, los toros les sacan el alma a los Thanatos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!